Hermanos, en el nombre del Señor vamos ahora a abrir nuestras Biblias allí a ese capítulo de Efesios que hemos estado terminando ya por un par de semanas tratando con el tema del perdón y queremos ahora poder continuar con aquel mensaje que habíamos comenzado hace un par de semanas basado en el versículo 32 del capítulo 4 de Efesios la semana que viene vamos a estar hablando acerca de qué significa estar lleno del Espíritu con el capítulo 5 de Efesios pero hoy queremos terminar esta miniserie que hemos basado en este versículo del apóstol Pablo que nos llama a perdonar vamos a leer una vez más Efesios 4 el versículo 32 dice así su palabra antes sed benignos unos con otros misericordiosos perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo oremos amante Padre una vez más Señor venimos a este tema del perdón sabiendo Dios que es muy importante para ti y para tu pueblo Señor te rogamos que nos ayudes a poder despejar cualquier duda a poder esclarecer en nuestros corazones que significa el perdón como nos llamas a perdonar si hemos perdonado Padre te rogamos no solo que podamos responder preguntas que tengamos sino que también oh Dios podamos ser transformados por tu palabra podamos ser inspirados por tu espíritu y por tu palabra a obedecerla y a perdonar Señor perdona mis faltas y mis pecados en el nombre de Jesús amén y amén hermanos el título que habíamos presentado para ustedes sobre este pasaje acerca del perdón lo tienen ahí en su hojita en la cual pueden tener como guía el título de este mensaje es el perdón estoy verdaderamente poniéndome este vestido hermanos nosotros estábamos conversando acerca de como creyentes nosotros sabemos que somos llamados a perdonar y decimos que hemos perdonado a nuestro hermano la pregunta para nosotros es como puedo saber que verdaderamente lo he hecho como luce el perdón en la práctica después de haber hablado hace un par de semanas un poco más atrás de por qué perdonar y haber dicho número uno que es un llamado un mandato de Dios para nuestras vidas que somos llamados a perdonar porque Cristo Dios en Cristo Jesús nos ha perdonado a todos nosotros hemos hablado acerca de lo que significa la palabra perdonar y hemos dicho también que aquel que perdona se manifiesta verdaderamente como un hijo de Dios que nunca estamos más cerca del corazón de Dios que cuando perdonamos porque el corazón de Dios es un corazón perdonador decíamos que la idea principal para este mensaje es que nosotros debemos asegurarnos de saber de qué se trata el perdón para entonces poder responder la pregunta si yo he perdonado verdaderamente a mi ofensor el apóstol Pablo el apóstol Pablo nos llama a perdonarnos unos a otros así como Cristo nos perdonó a nosotros comenzamos a decir un par de semanas que el perdón no invalida el enojo en realidad nosotros vemos que aquí en Efesios capítulo 4 el mismo apóstol Pablo reconoce en el versículo 6 que vamos a sentirnos enojados cuando somos ofendidos que vamos a sentir ira cuando nosotros somos ofendidos él lo dice en el versículo 26 y lo dice así airaos pero no pequeis no se ponga el sol sobre vuestro enojo ni deis lugar al diablo comenzamos a decir acerca del perdón que el perdonar no invalida el sentir enojo el sentir ira en nuestros corazones que en realidad la ira el enojo de pronto es una respuesta natural al ser ofendido decíamos que el sentir enojo en nosotros cuando somos ofendidos no es en sí algo pecaminoso sino lo que hacemos con el enojo por eso es que Pablo dice airaos reconociendo que vamos a sentir enojo en momentos en nuestra vida que nos vamos a enojar cuando somos ofendidos pero ahora Pablo nos dice que cuando experimentamos esto somos llamados a hacer algo que somos llamados a hacer dice airaos pero no pequeis el problema con nuestra ira con nuestro enojo cuando somos ofendidos es que en vez de comenzar el proceso que desemboca y nos lleve a perdonar en vez de caminar en ese proceso de perdonar muchas veces nuestra ira nuestro enojo y nuestras ofensas lo que nos lleva es también hacer el mal de vuelta a pagar mal con mal nosotros veíamos hace un par de domingos que Dios nos llama a través de su espíritu en este pasaje cuando estemos enojados a no pecar a no dejar que el sol se ponga sobre nuestro enojo en otras palabras cuando sintamos enojo y ira porque hemos sido ofendidos es un llamado a la acción es un llamado a hacer algo pero no es un llamado a responder al que me ha hecho daño con el mismo daño o con el mismo mal decíamos que cuando nosotros somos heridos dañados aún en medio de nuestro enojo debemos hacer lo correcto el perdonar hemos dicho dice de la siguiente manera si yo estoy enojado pero aún así enojado voy a hacer lo correcto decíamos también que muchas veces podemos estar enojados por las razones equivocadas a veces estamos enojados porque injustamente nos han hecho daño injustamente nos han dado una ofensa pero muchas veces estamos enojados por razones equivocadas por razones que en realidad son pecaminosas y por eso decíamos también que cuando nosotros nos sintamos ofendidos cuando nosotros sintamos que alguien supuestamente nos ha dañado que nos examinemos porque quizás no hay nadie a quien perdonar no hay nadie a quien perdonar porque simplemente nadie nos ha hecho daño y la ofensa simplemente ha estado en mis ojos en mi mente en mi corazón ¿a cuánto les ha pasado eso? ¿verdad? que nos hemos enfocado en alguien que supuestamente nos ha hecho algún daño o ha dicho algo o ha hecho algo y en realidad nada tenía que ver conmigo y la razón por la que estoy enojado y ofendido viene de lugares en mi vida y en mi corazón que en realidad son pecaminosos cuando nuestro orgullo es herido cuando actuamos ofendidos porque nuestro egoísmo es el que ha sido atacado nuestra judicia la lujuria la parcialidad o a veces la ignorancia decíamos respondemos muchas veces de una manera airada porque en nuestros corazones hay pecado y ahora pensamos que nuestro hermano me debe algo y en realidad el hermano no me debe nada y no ha cometido ofensa contra mí y yo soy el que necesito el perdón de Dios por lo tanto decíamos cuando comenzábamos esta serie que debemos examinarnos cada vez que estemos ofendidos que debemos examinarnos cuando sintamos que hemos recibido un agravio no vaya a ser que sea de nuestro corazón pecaminoso de donde ha sido recibida esta ofensa decíamos también hermanos que el perdonar no niega que una injusticia se ha cometido al contrario el perdonar reconoce la injusticia que se ha cometido y el dolor que la acompaña es importante poder reconocer cuando una injusticia se ha cometido cuando alguien ha hecho una ofensa real contra mí porque si no lo reconocemos no tenemos a nadie a quien perdonar no podemos verdaderamente cancelar ninguna ofensa que es de lo que se trata el perdón echar a un lado la ofensa echar a un lado la deuda que alguien ha causado en mi vida por razón de su ofensa en mí eso decíamos el domingo pasado que muchas personas verdaderamente no pueden perdonar porque no han podido llegar al entendimiento de que una injusticia se ha perpetrado contra sus vidas no han podido llegar a ver el dolor de esa injusticia reconocerla para entonces poder decir esto es lo que yo tengo que perdonar esta es la ofensa este es el ofensor al cual Dios me llama a yo perdonar y a echar a un lado mi ira y mi enojo contra él y venimos entonces en esta mañana a tomar el lugar donde nos habíamos quedado y a decir hermanos que para poder perdonar tenemos que comenzar con poder de una manera honesta y sincera delante de Dios y delante que me ha hecho daño poder humildemente reconocer mi duelo mi dolor mi lamentación por el dolor recibido y alguien puede decir pastor pero eso es eso es muy sencillo la realidad es que no es algo quizás que debemos mencionar ay hermanos pero sabes que muchas veces aquí es donde fallamos como fallamos usualmente cuando alguien nos ofende cuando alguien nos golpea no solamente físicamente pero cuando alguien nos ha dado una ofensa nos ha agredido de alguna manera lo que tiende nuestra carne a ser en ira y en enojo es a querer golpear para atrás es a querer responder de la misma manera es a querer decir ah pues me las me las has hecho pues yo también te puedo hacer otra y te puedo hacer otra una más grande yo puedo responder y contraatacar porque yo soy fuerte porque yo puedo hacerlo y tú no me vas a destruir usualmente pensamos que esa es la posición de fortaleza que esa es la posición ventajosa porque de alguna manera nos da un sentido de fuerza de coraje de que estamos haciendo algo para responder aquel que me ha herido pero yo me pregunto si en vez de responder de esa manera lo que tú hicieras es lo que genuinamente estás experimentando en tu corazón y lo que estás experimentando en tu corazón que muchas veces cubres con ese enojo y con esa ira y con ese contraataque es simplemente el dolor por haber sido herido es simplemente el duelo la lamentación por haber sido atacado por haber sido herido yo no sé ustedes pero si ustedes pueden recordar cuando éramos niños y alguien nos hacía daño que es lo que hacíamos llorábamos verdad que sí por eso es que los niños lloran tanto los niños están siendo niños cuando ellos son heridos y son ofendidos los niños enseguida porque los niños tienen esta capacidad para ser honestos los niños tienen esta capacidad para expresar enseguida lo que está pasando en sus corazones y cuando un niño es herido o es agraviado el niño usualmente lo que hace es que llora llora yo creo que en la biblia hay un pasaje que dice bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación y yo me pregunto si hay algo que nosotros estamos perdiendo en el camino a poder perdonar a alguien en el camino a poder que mi corazón se voltee de un corazón duro de un corazón endurecido preparado para ripostar y para contraatacar si hay algo que ha pasado en mi vida y estoy en esa posición de dureza simplemente porque yo no me he permitido la posición vulnerable de simplemente llorar la ofensa la ofensa que me han dado simplemente reconocer y lamentar ese dolor que he recibido que hacer cuando nos ofende que hacer cuando nos atacan que hacer cuando alguien nos da un octavio lejito en mi verdadero llora comienza comienza ahí comienza con la actitud vulnerable de tu corazón de simplemente alguien que ha sido herido no tienes que endurecerte lo que está sucediendo ahora es que tu espíritu está en duelo y lo que quiere hacer es llorar y reconocer su dolor y sabes que ahí es donde Dios te quiere ahí es donde comienza un camino sino que te puede llevar en dirección a perdonar aquel que te ha agraviado aquel que cuya acción ha causado ese dolor y el cual tú legítimamente honestamente delante de Dios dices siento dolor me duele no solamente delante de Dios sino delante también de tu ofensor que hay cuando alguien nos ofenda con decir me duelen tus palabras que hay con simplemente decir me siento herido no hay que hacer más nada en ese momento cuando alguien es herido y alguien es lastimado simplemente expresar el dolor de nuestro corazón ah pero no queremos hacerlo porque eso nos pone en una situación como vulnerable de debilidad el decir que yo estoy herido no el herido va a ser él o ella que yo me siento ahora con lágrimas y con dolor y que me vea a mí triste no yo voy a aparentar que estoy que estoy fuerte que estoy bien que estoy alegre aunque por dentro como un niño esté llorando llorando pero la palabra de Dios dice bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación yo me pregunto si la falta de consolación en tu vida viene porque simplemente en tu dureza no necesitas consolación quiénes son los que califican para ser consolados los que lloran quiénes son los que califican para poder ser tomados en los brazos y con ternura y con amor poder pasarle la mano poder ponerlo sobre el hombro y consolarlo aquellos que lloran pero puedes tú consolar a alguien y decir puedes consolar a alguien así puede alguien ser consolado de quien solamente sale contra ataques y más dureza y el mismo mal y la misma riposta con la cual tú has sido herido puede alguien ser consolado de esa manera el camino de la consolación es el camino de la vulnerabilidad es el camino de aquellos que dicen estoy herido estoy lamentando este dolor que he recibido yo les quiero mostrar hermanos a alguien en la Biblia que reconoció su dolor les quiero llevar a la historia de una mujer con la cual muchos de ustedes están familiarizados ahí en primera de Samuel vayamos a primera de Samuel no tenemos tiempo para hacer toda la historia pero si quiero resaltar algún detalle en primera de Samuel capítulo 1 hablando de Ana la que fuera después la madre del profeta Samuel ustedes saben la historia de Ana se encuentra aquí en el primer libro de Samuel Ana estaba casada allí con su esposo el Cana el cual tenía dos esposas Ana y otra mujer más no le recomendamos eso a nadie verdad es un pecado que Dios lo permitió en estos tiempos no era el plan de Dios ni era el ideal de Dios y nunca lo va a ser pero en estas dos mujeres la rival de Ana tenía hijos pero Ana no tenía hijos y dice que la rival de Ana la antagonizaba se burlaba trataba de dañarla y que hizo Ana con eso mira lo que hizo Ana en un momento en su vida ahí en primera de Samuel capítulo 1 comenzando en el versículo 14 vemos que subieron al templo en una de las festividades iba toda la familia Ana viene a la iglesia al templo al lugar donde se reunía el pueblo de Dios aparentemente ahí el sumo sacerdote la ve en un estado donde él cree y aparenta para afuera para el sumo sacerdote que esta mujer está ebria que está borracha que no ha digerido su vino y en un momento el sumo sacerdote el sacerdote la requiere por lo que él piensa que está mal en su vida versículo 14 entonces le dijo Elí hasta cuando estarás ebria digiere tu vino y Ana le respondió diciendo no señor mío yo soy una mujer atribulada de espíritu cuántas mujeres atribuladas de espíritu hay hoy aquí no he bebido vino ni sidra sino que he derramado mi alma delante de Jehová no tengas no tengas a tu sierva por una mujer impía porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora tenemos un ejemplo de una mujer a la cual no le importó públicamente y honestamente derramar el dolor de su corazón y ponerse vulnerable el decir me duele estoy afligida estoy acongojada hermano vivimos en tiempos hoy donde esto aparentemente no lo podemos hacer en la iglesia no lo podemos hacer en el pueblo porque de alguna manera lo que tenemos es que aparentar de que estamos en victoria de que todo está bien de que no hay nada malo en mi vida de que todo me va bien y tengo que ser positivo y no puedo reconocer nada ninguna congoja ningún pesar porque tengo que ser positivo conmigo delante de los hombres eso es lo que las personas dicen para que Dios me bendiga si se enteran de lo que está pasando en mi vida hermanos eso no es el camino de la bendición ese no es el camino de poder recibir perdón de Dios y también de poder perdonar Dios está interesado en la verdad de lo que está pasando en tu corazón a Dios no le importa las apariencias hermanos a nosotros nos importan nosotros somos los que jugamos a las apariencias verdad nosotros somos los que nos ponemos las máscaras nosotros somos los que tratamos de aparentar que todo está bien aun cuando por dentro yo tenga un gran pesar y un gran dolor como comienza hermanos cuando hemos sido ofendidos agraviados donde comienza ese camino que nos puede llevar a poder reconciliarnos a poder recibir paz a poder ser consolado comienza aquí como lo que hizo Ana que dice que de una manera honesta de una manera sincera genuina derramó su alma delante de de la magnitud de sus congojas y de su aflicción Ana había hablado y yo quiero darle permisos a ustedes para que en esta iglesia ustedes también puedan de la magnitud de sus congojas y aflicciones venir delante de Dios de una manera genuina y honesta porque ese será consolado es interesante ver después lo que sucedió Elis respondió y dijo ven paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho y ella dijo halle tu sierva gracia delante de tus ojos y se fue por la mujer y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste es interesante a veces estamos muy cargados tantas cargas que llevamos sobre nuestros hombros que hacer con ella Dios está esperando a que vengas y derrames tu corazón delante de él Dios quiere que vengas y traigas tu lamentación tu dolor tu llanto delante de Jehová al cual nada se le esconde el cual ve tu corazón no tienes que aparentar más nada puedes venir delante de él puedes decir señor me duele señor tengo lamentación estoy en duelo estoy en oprobio estoy ofendido Dios ofendida ayúdame señor y él promete que él va a consolar aquellos que así lo él promete que él es el defensor de los débiles en la biblia no se conoce nada de Dios que sea el defensor de los fuertes en sí mismo Dios es el defensor de los débiles por lo tanto de buena gana decía el apóstol Pablo me gozaré mis debilidades para que entonces el poder de Dios descanse sobre mí de donde viene el poder de Dios quien es la vida que tiene el poder de Dios aquella vida que ha experimentado el consuelo de Dios usted quiere una vida con poder en el espíritu es la vida que ha sido consolado por Dios porque ninguno de nosotros hemos venido a esta vida cristiana o caminamos en esta vida cristiana sin necesidad de consuelo por parte de Dios y de fuerza y de aliento y si usted está diciendo que usted está todo bien sabemos hermanos que usted está mintiendo todos nosotros tenemos algo por lo cual ser consolados lidiamos con debilidades con problemas con dificultades y cuando somos ofendidos que hacer con eso ponlo delante del Señor como hizo Ana trae tus cargas delante de Él vive de una manera genuina delante de Dios y delante del prójimo el perdonar no niega que una injusticia se ha cometido con el dolor que la acompaña el perdonar comienza con esa actitud vulnerable de duelo o lamentación por la ofensa y daño recibido exponiéndolo delante de Dios de una manera humilde así como al ofensor si es posible ahora no vengas tratando de manipular que te ha ofendido con tus lágrimas a veces queremos con nuestro dolor y con nuestros llantos manipular a la persona que nos ha ofendido hermanos sin este duelo abierto y humilde delante de Dios y de los que nos ofenden solo habrá endurecimiento en enojo y en amargura que a menudo se convierte en depresión ¿sabías tú eso? ¿sabías muchas veces que la depresión ese enojo aquí en mi corazón el cual yo guardo y guardo y guardo y es pues como una dinamita que en algún momento explota en mi alma y en mi corazón ¿qué hacer hermanos? con estos sentimientos con este enojo con esta ofensa recibida vamos al próximo punto donde vemos que perdonar busca finalmente el consuelo la ayuda y la justicia de Dios para nuestro dolor y ofensa ¿cuántas personas andan paralizados en su vida porque hay alguien que no nos quiere perdonar? porque hay alguien que no quiere tratar conmigo porque hay alguien que no quiere estar en paz conmigo y al haber esa persona así que no me quiere dar el tiempo o el perdón o darme la mano de paz andamos entonces como destruidos estamos paralizados hermano yo quiero decirte con la palabra de Dios que nosotros aunque somos llamados a tratar de estar en paz con todos a buscar la iniciativa para hacerlo finalmente el perdón no se requiere ni se demanda de los hombres quien tú estás interesado a recibir perdón es de tu padre de tu padre celestial de tu Dios has buscado tú el perdón de Dios que bueno que trates de buscar arreglarlo con tu prójimo y que te pueda perdonar si es posible pero lo que tú estás interesado para tu poder perdonar es recibir el perdón de Dios no sólo recibir el perdón de Dios sino recibir su consuelo para tu dolor no sólo recibir su consuelo para tu dolor sino también descansar en la esperanza de que toda injusticia todo agravio un día será rectificado por ese Dios santo justo y perfecto y los hijos de Dios siendo perdonados por Dios consolados por él pueden pueden dejar las ofensas las deudas que hemos acumulado y ponerla delante del trono de Dios y decir tú Señor eres el que un día vas a arreglar toda cuenta pero ahora mi corazón al recibir perdón de ti yo puedo perdonar yo puedo echar a un lado mi enojo yo puedo echar a un lado mi ira yo puedo esperar en ti porque últimamente lo que yo necesito oh Dios eres a ti tú mi consuelo tú mi refugio tú mi fuerza tú mi justicia tú mi recompensa tú mi satisfacción cuántos estamos esperando que otra persona nos dé la satisfacción que nos debe y muchas veces justamente nos debiera una satisfacción sabes que puede que nunca llegue puede que esa satisfacción a tu vida nunca llegue pero de arriba de lo alto si hay consuelo y satisfacción para tu alma de arriba y de lo alto si hay vendas y un cuento y bálsamo para tus heridas Él es el que sana nuestras heridas Él es el que consuela nuestra alma y gracias a Dios por eso porque de esa manera no dependemos de lo que me pueda hacer el hombre ni tememos lo que pueda hacer el hombre mi vida está en las manos de Dios y de Él busco mi refugio mi fuerza mi confianza mira lo que dice allí el Salmo 21 vayamos a ver en el Salmo 21 en el Salmo 21 versículos 1 y 2 es un Salmo cuyos versículos en este comienzo conocemos muchos Salmo 121 versículos 1 y 2 dice alzaré mis ojos a los montes de donde vendrá mi socorro mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra no importa donde estés no importa en que circunstancias te puedas encontrar hay algo que siempre puedes hacer levantar tus ojos levantar tus ojos tus ojos no tienen que quedar caídos tu rostro no tiene que quedar en vergüenza tu herida no tiene que quedar escondida hay alguien delante del cual todo está descubierto y el Señor te invita es más el Señor anhela y desea que levantes tus ojos a Él que confíes en Él como tu fuerza y tu protección que vengas a Él que reconozcas mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra hermanos el perdonar dice Señor Tú eres mi ayuda mi consuelo y mi justicia no lo demandamos de lo demás no lo forzamos de otras personas aunque es bueno aunque es lo que sería ideal en las relaciones humanas que el perdón siempre prevaleciera últimamente podemos venir delante del Señor y descansar en Él y esperar en Él mira lo que dice Romanos capítulo 12 ahí en Romanos capítulo 12 también nos llama a dar lugar a la acción de Dios a su justicia a su ira ¿cuántos creen que en este mundo hay mucha injusticia? yo he visto personas enfermas por las injusticias que le han sido cometidos en su vida y al estar así viciado con una perspectiva donde todo lo que ven es ofensa porque en realidad le han cometido grandes agravios en su vida la persona todo lo que ve en el mundo es negativo y todo lo que ve es ofensa por todos lados y nunca más puede creer en el prójimo para nada hermanos pero si nosotros podemos echarnos a un lado y confiar y saber que hay un Dios de justicia ¿sabían que hay un Dios de justicia? ¿sabían que la palabra de Dios dice que todos vamos a ser juzgados un día? los que somos salvos también por nuestras obras serán expuestas delante del Señor por las intenciones de nuestros corazones el Señor va a hacer justicia a sus hijos por su misericordia por el pacto en sangre del Cordero de Dios seremos perdonados y recibimos a gloria aunque siempre habrá recompensas o las pérdidas de ella basado en como nos hemos comportado y en la base de nuestras obras no pérdida de salvación por nuestras obras porque nuestra salvación está basada en la sangre preciosa del Cordero la sangre preciosa de Jesús es lo que me ha hecho a mí alcanzar gracia delante de Dios no es mis obras aunque aquel que ha alcanzado gracia nosotros decimos va a crecer en esa gracia va a abundar en esa gracia pero es precisamente por esa seguridad de gracia que podemos acercarnos a Dios y hallar ayuda para el oportuno socorro el Señor dice en Romanos 12 19 nos vengáis vosotros mismos nos vengáis vosotros mismos amados míos sino dejad lugar a la ira de Dios porque escrito esto está mía es la venganza yo pagaré dice el Señor sabes por qué caemos en tan gran prisión cuando nos queremos vengarnos nosotros mismos porque estamos diciendo esto tú no eres Dios yo soy Dios tú no eres justo mi justicia es la verdadera tú no eres el que va a arreglar esto tú no sabes cómo hacerlo yo sí sé cómo hacerlo es una ofensa directa al carácter de Dios es una revelación de cómo está nuestro corazón si está confiado dependiendo en este Dios soberano justo o no por lo tanto la palabra de Dios nos dice no os vengáis vosotros mismos echados a un lado esperar en que va y dar lugar a su ira a su justa retribución en su tiempo en su momento ahora no vivas muchos ahora dicen ah ya sé entonces lo que voy a hacer es orar para que le parta un trueno para que un rayo para que Dios envíe en la justa ira yo no voy a hacer nada pero voy a esperar para que Dios envíe sus rayos si Dios envía sus rayos ya tú y yo hubiéramos sido fulminados no te asombres si quizás ese ofensor sea aquel que mañana venga a los pies de Jesús porque Jehová es misericordioso y compasivo por lo tanto es que entonces Dios nos llama a buscar el bien de los que nos ofenden a buscar el hacer el bien al buscar como una prioridad también el tratar nosotros de reconciliarnos es lo que nos dice allí en Mateo 5 no vamos a ver la cita porque el tiempo se nos ha acabado pero después vean en Mateo 5 23 y 24 como te dice la palabra de Dios nos dice si tu si tu hermano tiene algo contra ti pues espera que venga a ti ponte a orar ponte a ayunar ve a la iglesia a cantar dice eso dice deja todo lo que estás haciendo deja la oración deja el cantar deja cualquier otro acto espiritual y haz que ve ve a el ve a el es lo que te dice dice no esperes dice no te quedes adorando no crees que hay otro acto espiritual más importante que buscar la reconciliación con tu hermano que el cual ha sido agraviado por alguna razón pastor pero yo no creo que le he agraviado ve el cree haber sido agraviado por ti si te importa el hermano si te importa que Dios obre como Él sólo puede hacerlo toma la iniciativa y ve por eso es que tenemos en nuestras cartas de compromiso para los ministerios y las elecciones que eso es uno de los puntos y es un punto muy importante porque sabes conflicto en la iglesia no van a dejar de existir ¿sabías eso? toda iglesia es triste cuando yo veo partir a alguien de mi iglesia por algún conflicto le di pienso en mi corazón que otro conflicto le esperará a donde ella o él va porque en todas las iglesias estamos ¿quiénes? nosotros y los conflictivos no es solamente los otros el conflicto lo llevo ¿dónde? en mi carne en mi carne por eso es que alguien dijo un predicador le dijo a alguien que estaba buscando la iglesia perfecta y le dijo cuando la encuentres entonces la vas a arruinar porque tú has llegado a ella hermanos no es la ausencia de conflictos sino es ¿qué vamos a hacer en medio de ellos? ¿cómo nos vamos a comportar en medio de los conflictos? ¿qué vamos a hacer en medio de las diferencias? ¿qué vamos a hacer cuando nosotros criaturas débiles y pecadoras nos ofendamos unos a otros? ¿cómo nos vamos a comportar cuando veo que el hermano de alguna manera no está bien y yo tengo la oportunidad de acercarme a ese hermano y tratar de arreglar algo ¿quiere decir que lo voy a poder hacer? no no quiere decir eso pero Dios me llama a tomar la iniciativa hermanos perdonar busca el bienestar y el bien de los demás incondicionalmente veamos algunas citas para ya terminar en este punto en esta mañana vayamos ahí a éxodos capítulo 23 ahí en éxodos versículo 23 el versículo 4 dice éxodos 23 4 si encontrares el buey de tu enemigo o su asno extraviado dale una patada para que se caiga por la montaña vuelve a llevárselo vuelve tú a llevárselo a tu enemigo mira lo que dice proverbios capítulo 24 ahí en proverbios 24 proverbios 24 versículo 17 cuando cayere tu enemigo no te regocijes y cuando tropezare no se alegre tu corazón hermanos esto está tremendo yo no sé si usted es confrontado con estas cosas verdad porque no solamente se trata de llevarle el buey no la voy a llevar el buey porque Dios quiere que se lo lleve no solamente se trata de hacer la acción externa sino de pedirle a Dios de alguna manera que verdaderamente en mi corazón cuando mi enemigo caiga que yo no me alegre recuerdan cuando hablamos ahí en Efesios 4 de misericordias adentro en las entrañas de buenas entrañas adentro de un corazón compasivo de esto se trata hermanos si verdaderamente tú no te regocijas con la caída de tu enemigo ahí está la prueba cómo está tu corazón y cuando tropezare no se alegre tu corazón oye yo creo que esto va a dar final las fiestas cuando caen también mira que hay tiranos en este mundo y malvados pero es interesante que nos regocijamos también cuando el mal les llega a estas personas que el mal le llegue a alguien hermanos en este mundo al final del día en el juicio final justamente los enemigos serán ajusticiados pero mientras tanto el corazón del pueblo de Dios siempre debe ser esperar y desear el bien para nuestros enemigos que se arrepienta que venga Cristo que conozca a Dios que puede entender misericordia ayúdalo socórrelo señor atráilo a ti estás orando así por tu enemigo o estás orando como esto es un chiste que teníamos en Cuba acerca de aquella persona en Cuba que nos ha traído mucha desgracia Fidel Castro y muchos orábamos tenemos que reconocer ilumínalo o o elimínalo y tenemos que reconocer que esa actitud no es buena tenemos que reconocer que el odio de donde quiera que venga y donde quiera y en cualquier manera que sea alojado en nuestros corazones al hongo que le hace daño es a nosotros al pueblo de Dios y que esa no es la manera en que brillamos que esa no es la manera en que representamos a Cristo Jesús en nuestras vidas como lo representamos y como es que podemos comenzar a perdonar mira lo que dice y en Lucas 6 28 Lucas 6 28 dice Lucas 6 28 bendecid a los que os maldicen y orad por lo que os calumnian bendecid y orad esa es una manera en que podemos dar pasos para que en mi corazón pueda prevalecer el perdón y el amor de Dios bendecid a los que me maldicen y orad por los que me calumnian pastor pero hermanos yo estoy luchando con estos mandamientos al igual que ustedes yo no estoy aquí tratando de decirles que es algo fácil o algo que se hace a la ligera yo sé que es algo que debo hacer y no solamente sé que es algo que debo hacer mi salud mi vida espiritual mi alegría mi sanidad está involucrada en esto por lo tanto es algo que quiero y anhelo aunque a mi carne le sea difícil sino imposible pero podemos empezar ahí podemos empezar orando y cuando nos ven ese pensamiento de maldad ese deseo de venganza ese pensamiento malo esa idea malvada en cuanto a nuestros enemigos nosotros inmediatamente que podemos hacer inmediatamente llévaselo al Señor dile perdóname Señor por este pensamiento traigo este pensamiento cautivo a ti Señor esto a ti no te agrada Padre Señor cambia este pensamiento en mi mente lo puedes hacer no tienes que negar que el pensamiento y la actitud del corazón está ahí sea honesto delante de Dios Dios se agrada de la honestidad y de la sinceridad en tu vida dile Señor quita esto de mi corazón no te agrada yo quiero agradarte a ti yo quiero paz y tranquilidad y descanso en mi vida yo quiero orar por el bien de esta persona Señor y quiero que me ayudes a bendecirla en mi corazón y a poder estar dispuesta para socorrerla en cualquier oportunidad veamos a ver que dice ahora Mateo 5 44 Mateo 5 44 nos dice pero yo os digo amad a vuestros enemigos bendecid a los que os maldicen haced bien a los que os aborrecen ignorad por los que os ultrajan y os persiguen podemos hacer esto si lo podemos hacer yes we can si podemos si podemos por el poder del Espíritu Santo que mora en nuestras vidas y hallarás para tu alma descanso y paz se ensanchará tu corazón se ensanchará tu alma conocerás a Dios como no lo has conocido antes el corazón perdonador de Dios aquel que dijo más aventurado es dar que recibir el entregar perdón el cancelar deuda el echar a un lado la ofensa es algo que viene del corazón de Dios y experimentamos a ese Dios de una manera muy especial cuando nosotros lo hacemos finalmente hermanos el perdón no niega la necesidad de las consecuencias de la disciplina de Dios en sabiduría los dejo con este pasaje en Mateo 18 es un pasaje que nos da pauta para la disciplina en la iglesia que dice lo siguiente Mateo 18 comenzando en el 15 por lo tanto si tu hermano peca contra ti Mateo 18 comenzando en el 15 si tu hermano peca contra ti ve y reprende estando tú y él solos si te oyere has ganado a tu hermano ¿cuántos hemos ganado a nuestro hermano? porque nos hemos acercado y hemos tratado de decirle lo que hay en nuestro corazón verdad lo que nos ha ofendido humildemente le hemos dicho me duele me lastima esta actitud dice mas si no te oyere toma aún contigo a uno o dos si ustedes se fijan la idea está en ganar al hermano muchas personas están contando ya fui solo ya fui con dos ya voy para la iglesia porque lo que quieren es el juicio lo que quieren es el veredicto final de apedreala condenala hermanos si eso es lo que hay en tu corazón no hagas nada todavía pídele a Dios pídele a Dios en tu corazón que hay un cambio de actitud para que te acerques a tu hermano verdaderamente queriendo ganarlo 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 que cuando vayas con dos o tres todavía quieras ganarlo y sigue diciendo si no los oyeres a ellos dilo a la iglesia y si no oyere a la iglesia tenle por gentil y publicano que quiere decir esta es la fórmula para correctamente y legítimamente disciplinar a alguien y separarlo de comunión de la iglesia porque él no ha querido ser ganado se ha tratado de ganar a este hermano se ha buscado el acercarse a ese hermano se ha deseado que el hermano fuera ganado ganado a que comunión a comunión a confraternidad de eso se trata Dios nos creó para que vivamos en comunión el pecado la ofensa y la falta de perdón destruye la comunión el objetivo final en yo perdonar es el buscar comunión pero y aquí no está el gran pero para que pueda haber comunión aunque eres llamado a perdonar unilateralmente soy llamado a perdonar soy llamado a ser bien incondicionalmente soy llamado a yo cancelar delante de Dios la deuda que tengo contra ese hermano eso hace que mi corazón cambie eso hace que yo esté dispuesto ahora para poder entrar en reconciliación y que pueda llevar a comunión pero para que haya comunión se necesita reciprocidad aquí es cuando se necesita que la otra persona se arrepienta que la otra persona reconozca su error que la otra persona corrija sus caminos para que pueda haber que comunión y aquí es donde muchas veces fallamos porque el perdón verdadero dice si yo te perdono si mi corazón está limpio delante de ti pero yo no voy a dejar que sigas abusando y te llevando haciendo de las tuyas en tu maldad y en tu pecado yo no voy a dejar que me sigas dañando de esta manera si no te has arrepentido yo no voy a dejar que sigas abusando un cuerpo si vas a seguir en la misma actitud te perdonamos nuestro corazón está abierto estamos dispuestos para comunión pero necesitas arrepentirte necesitas arrepentirte y no debemos perder de vista eso hermanos aunque somos llamados a perdonar incondicionalmente no necesariamente eso involucra una comunión inmediata Dios en la cruz del calvario puso allí su perdón para su pueblo el perdón ya estaba seguro para un pueblo seguro eso es lo que dice su palabra con seguridad vendría perdón y salvación a un pueblo por la sangre de Cristo pero que faltaba faltaba que su espíritu viniera a mi corazón y obrar en mi corazón que humildad reconocimiento y arrepentimiento y fe lo cual es un don de Dios Dios tiene el poder de cambiar un corazón Dios no fuerza el corazón de nadie Dios lo cambia Dios cambia el corazón de las personas para que entonces nos reconciliemos con él él se ha reconciliado en la sangre de Cristo y ahora por su espíritu nos trae y nos llama en el evangelio reconciliados con Dios porque si no te reconcilias con Dios como puedes venir a comunión con un Dios con el cual no estás en comunión ese poder lo tiene Dios para que podamos ahora mutuamente recíprocamente el pecador el cual él le ofreció el perdón en la cruz de Cristo ahora por el poder de su espíritu traerlo a comunión pero tú y yo no tenemos ese poder tú y yo no podemos cambiar el corazón de nadie tú y yo tenemos que pedirle a Dios que voltee nuestro corazón en perdón y que cambie al hermano para poder entonces venir a comunión una vez más y a restauración y a poder experimentar esa paz de los hermanos cuando habitan juntos en armonía hermanos la reflexión para este mensaje es que vuelvan a mirar a esa definición que está en la parte de arriba de sus de sus guías del sermón y que ustedes digan donde estoy de acuerdo a esta definición en mi vida de perdón se los dejo una vez más cuando perdonamos a los demás cuando luchamos contra todos los pensamientos de venganza cuando no vamos a hacerle daño a nuestros enemigos sino que deseamos lo mejor para ellos nos afligimos en sus calamidades oramos por ellos buscamos la reconciliación con ellos y nos mostramos dispuestos en todas las ocasiones para socorrerlos oramos padre gracias por tu palabra que es bella que es poderosa que trae la sabiduría de los cielos a nuestra vida que también a través de tu espíritu tiene el poder para cambiarme y ayudarme a disfrutar vida y vida en abundante señor te ruego que si hay alguien aquí hoy que no te conoce que no está reconciliado contigo padre yo te ruego que hoy esa alma pueda ver que hoy la llamas a correr a ti en fe y en arrepentimiento que tú dices en tu palabra todo el que invocar el nombre del señor será salvo padre yo te ruego que nosotros también que ya hemos corrido hacia ti queremos padre no ser igual queremos que quites de nuestros corazones tantas cosas que nos hacen daño y muchas de ellas tienen que ver con la falta de perdón la amargura la rencilla en mi corazón la raíz de amargura señor desarraigala ayúdanos a volvernos vulnerables delante de ti ayúdanos a reconocer nuestra necesidad a confiar y a clamar a ti por nuestro consuelo a esperar en ti nuestra justicia y a volvernos a hacer el bien y a orar por el bien de nuestros enemigos y a bendecir a bendecir y a no maldecir y el pueblo de Dios dice amén